Más de 20 años y poquito a poco he ido introduciéndome más y más instrumentos que tienen que ver con la vibración para meditación y relajación hasta el día de hoy. Yo no sabía que existía el canto de armónico y la gente que yo conocí, que traía los cuencos, yo no les vi haciendo armónicos. Pero en un programa de radio llevaron a un chico que tocaba el digeridu y dijo, ¿y también sé hacer esto? Y se puso a hacer canto de armónicos y dije, esto es brutal, esto lo tengo que aprender yo. Era muy difícil encontrar a alguien que te pudiese enseñar. Entonces fue a base de, venga, me pongo cabezón y a ver cómo lo puedo sacar y estuve como ocho meses sin que saliese nada. La vida te dice, mira, por pesado todo. Y empecé a escucharlo y dije, oh, ya está. Y bueno, a raíz de eso, pues poquito a poco lo vas perfeccionando hasta poder un poco tener un control sobre lo que es el canto de armónico. Parto un poco, como dices, de algo espiritual porque estaba en, hacía meditación y estaba en grupos y demás y conocía a unas personas que tocaban los cuencos y al escucharlos fue como que te facilita mucho a la hora de entrar en según que estados de meditación la vibración. Además, sin tener que hacer nada porque al sentir la vibración y al escucharla es más fácil que te lleve a estados de meditación. Entonces empecé un poco con los instrumentos más vibracionales y poquito a poco también he ido añadiendo algún instrumento pues un poquito más melódico, siempre dentro de una línea pues orientada a la meditación y relajación. La vibración que sentí la primera vez, por ejemplo, con el Digeridoo fue impresionante. Yo estaba tumbado y de sentir una presión en el estómago y de repente fue como, se liberó toda esa presión y yo dije, esto es brutal. Esto lo tengo que, si puedo, lo tengo que utilizar de alguna manera y tengo que hacer este tipo de sesiones para más personas. Lo que más hago son conciertos y dentro de lo que hago sí que hay gente que me ha pedido aprender a tocar los cuencos o el canto de armónicos o clases con el handpan. Esos suelen ser los cursos que suelo hacer. Con esto no te haces rico ni vives de ello, muy poca gente vive de ello. Esto es más una pasión, ¿no? Es algo que te nace de dentro, algo que sientes o es lo que me gusta hacer o es lo que a mí también me hace sentirme lleno, por así decirlo.